La reforma de salud de los años 90 puso en manos privadas los hospitales, pero no todos pudieron ser vendidos y no había marcha atrás. Así se mantiene este hoy día, excepto que tiene una sala de emergencias. Una sala de emergencias que estamos gestionando ya con salud y tenemos los fondos. Tenemos los fondos, se adjudicó la subasta para en la sala de emergencias construir una sala o un área para rayos X y para laboratorios. Y el alcalde ha tenido 12 años para hacerlo. ¡Gracias!